¿Qué sientes o qué reflexión tienes tú desde afuera? Antes de entrar y decir, ya, yo me encargo de la jefatura, de la superintendencia de esta institución. Pena, o sea, como te dije, yo vine a hacer esta institución y el grupo que encabezaba Carlos Cárdenas era un grupo de profesionales y sobre todo gente de prueba, ¿no? Y entonces se hizo todo un trabajo de depuración. Yo estuve en varios comités de evaluación, porque fue declarado de emergencia, de evaluación de todas las jefaturas zonales y tuvimos que sacar gente. Y sacamos un montón de gente. Se hicieron exámenes, entraron nuevos registradores. Y en esa época, es curioso, ¿no? Hace 17 años se hablaba, como se sigue hablando, del tema de corrupción del Poder Judicial, ¿no? Pero con la experiencia que tuvimos con SUNAR en esa primera época, yo sí llegué a la convicción de que las cosas sí se pueden arreglar con personas capaces y con personas probas, ¿no? Ahora, acá yo quisiera redimensionar el problema, ¿no? Porque todo el mundo, de dentro y de fuera, ha hablado de corrupción, ¿no? Y yo creo que acá sí quiero hacer un desagravio para toda la gente, o la mayoría de la gente del sistema, ¿no? Porque a veces los que trabajan bien se sienten afectados por estos juicios de valor, ¿no? O sea, también hay un tema de identidad con la institución y si quieren, afecto con la institución. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la mayoría, a nivel de sistemas, está bien. Es gente que trabaja, gente que hace su labor y gente que trabaja honestamente. Lamentablemente, lo que hace noticias son estas cosas. O sea, no quiero minimizar el tema, pero yo creo que sí es importante dimensionarlo en su exacta magnitud, ¿no? Y las medidas son varias, ¿no? Desde que ha entrado Jorge Ortiz, ¿no? Se ha revaluado y se ha sacado un montón de personal, ¿no? Hay una serie de medidas sobre las cuales entraremos en detalle que, por ejemplo, ahora se cuelgan en la página web todo tipo de contrataciones, hasta incluso aquellas que no requieren un procedimiento especial, justamente para evitar estas cosas, porque lamentablemente se hacían temas escandalosos de que fraccionaban una contratación para no pasar el límite, ¿no? El gran proceso en el cual hubieron irregularidades así descaradas ha sido en el 2009, ¿no? Entonces, todavía se sigue trabajando en ese tema porque ha sido una cosa... No quisiera decir multitudinaria, pero ha sido... Se ha involucrado un montón de gente, ¿no? Entonces, justamente estamos haciendo las coordinaciones con el departamento legal, y obviamente con a nivel de zonas registrales, porque no fue el tema a nivel de Lima, sino fue a nivel nacional. Entonces, no sé, lamentablemente también se han registrado casos de personas que han sido asesorías, ¿no? Porque lamentablemente las contrataciones a nivel de derecho administrativo te brindan una serie de posibilidades para hacer entrar a distintas personas y no necesariamente de la mejor manera, ¿no? Hemos estado viendo casos de personas que se les daban unas asesorías. Acabo de ver un caso de una persona a la cual le daban una asesoría que le pagaban 10.000 soles, y realmente el informe era media línea que decía, he coordinado con fulano, he visto autoridades y todo lo demás, y se le ha pagado, ¿no? Entonces, el tema es, lamentablemente, es escandaloso, ¿no? Yo creo que solamente acá estamos hablando de casi 50 personas que han salido, sino más o menos, ¿no? Entonces, es una cantidad importante. O sea, esto realmente era un ministerio. ¿Y cuántas personas más están en proceso disciplinario sin haber salido todavía de la institución? O sea, que están en el procedimiento de investigación. A nivel de sistema, yo creo que estamos hablando de unas 20 o una cosa así, ¿no? Con todos estos problemas que se han presentado, también hemos hecho acciones conjuntas con la Procuración Anticorrupción para entablar las demandas o las denuncias respectivas. Y lamentablemente todavía hay gente, ¿no? Porque seguramente ves en los medios de que cómo es posible que todavía siga tal persona. Pero hay un procedimiento a seguir, ¿no? O sea, tú no puedes inmediatamente sacar a la persona porque se tiene que respetar el debido proceso. Y ustedes bien saben que tenemos servir, ¿no? Que dicho sea de paso, servir lo veo muy pro-trabajador y debe de tener otras consideraciones también a tenerse en cuenta. Vamos a hacer un acercamiento con Servil para ver esta cuestión. Y por último, viene el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, que te lo hace regresar. Entonces, para estas personas se está haciendo un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Para después tomar las medidas. Pero es una... o sea, lo que quiero... La idea de fuerza es esto. Ha habido gente que ya ha sido sacada en estos meses y hay gente en la cual se le está haciendo el procedimiento administrativo disciplinario para justamente tomar las medidas, ¿no? Bueno, estamos haciendo la actualización de nuestros instrumentos de gestión. O sea, estamos hablando del ROF, el MOF, el CAF, ¿no? Reglamento de Organización de Funciones, el Manual de Organización de Funciones y el Código de Asignación de Personal. Justamente ayer se ha concluido una reunión que duró dos días con todos los jefes a nivel de oficinas registrales para establecer justamente los alcances de este Código de Asignación de Personal que va a ser... que se va a replantear. Entonces, lo primero es ajustar o adecuar nuestras reglas de juego, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú te das cuenta, si vemos el mapa a nivel de jefes de las zonas registrales, vas a ver que tenemos muchas encargaturas, ¿no? Ya ha sido aprobado por el directorio que vamos a contratar una empresa, ¿no? Aca le llaman Head Hunters o Head Hunting o una cosa así por el estilo que va a convocar una serie de personas, también a los que están de jefes encargados, ¿no? Que reúnan unos perfiles para ser jefes de zonas y que hagan una selección, ¿no? Porque lamentablemente te comienzan a llover currículos de todos los lados, ¿no? Y justamente lo que queremos es de que sea objetivamente una empresa, de que seleccione, nos dé una terna, porque a la larga el jefe es un cargo de confianza y el directorio va a decir sobre esa terna quién va a ser el jefe respectivo, ¿no? O sea, tratamos de evitar que se generen conflictos de intereses y hacer la mayor transparencia posible. Gracias. Gracias.